Desde la Diputación Provincial y a través del Servicio de Promoción Económica vamos a seguir apoyando la Estrategia de Promoción Económica y a los empresarios y emprendedores de nuestra provincia, dado el éxito que tuvimos durante el año pasado, en el que más de 1.500 empresarios y emprendedores han participado en las diferentes acciones formativas que han permitido consolidar su actividad empresarial o mejorar las ideas de negocio que tenían y que tan buen resultado han estado dando, tanto éxito han conseguido a nivel económico y ese buen resultado se ha visto plasmado en la mejora general de la actividad económica y sobre todo en la creación de empleo, que es algo que tanto le preocupa al presidente Javier Moliner.